Hola, soy Fernando Thompson y vamos a hablar de 6 tecnologías emergentes para este 2018. Cada año, empresas de tecnología y centros de investigación trabajan en el desarrollo de nuevos prototipos o programas piloto, explorando el uso de nuevos paradigmas en plataformas digitales. Lo que hoy está en un laboratorio, el día de mañana puede convertirse en un producto o servicio que las empresas que lo utilizan día a día van a ofrecerte. En la cápsula de hoy te voy a hablar de 6 tecnologías emergentes que seguramente van a estar cambiando nuestro mundo. Primero, impresión en tercera dimensión. Aunque la impresión en tercera dimensión o 3D tiene ya muchísimos años, ha sido una innovación que no se ha quedado limitadamente a aficionados y diseñadores de productos y prototipos únicos y ahora ya se pueden imprimir en distintos materiales, por ejemplo, como plástico e inclusive ya el metal. Pero ahora con la impresión 3D, los metales, al ser impresos, nos van a permitir crear piezas mucho más ligeras, fuertes y con las formas complejas imposibles hoy de lograr con los métodos convencionales de fabricación de metales. Además, van a proporcionar un control más preciso sobre la microestructura de los metales. Esta tendencia, sin lugar a dudas, va a cambiar totalmente la industria. 2. Las ciudades sensibles. Tras el fracaso o los retrasos o expectativas infladas de algunos Smart Cities, llega el nuevo concepto de una ciudad del futuro donde la ciudad sensible va a estar básicamente repleta de sensores. Uno de los objetivos de las ciudades consiste en que las decisiones sobre el diseño, política pública y tecnologías se tomen en función de la información recopilada por una amplia red de sensores que monitorizan todo lo que tiene que ver con calidad del aire, hasta los niveles de ruido y la actividad de las personas. Esto podría redefinir la forma en que vivimos hoy en las grandes urbes. 3. Inteligencia artificial en la nube. Las herramientas de aprendizaje automático que ya están en la nube están llevando a la inteligencia artificial a un público mucho más amplio. De momento, Amazon domina la inteligencia artificial en la nube con su filial Amazon Web Services. Google lo desafía con TensorFlow y una biblioteca de código abierto e inteligencia artificial que puede utilizar para personalizar software y aprendizaje automático. 4. Auriculares con traducción simultánea. Los auriculares Pixel Buds de Google nos están adelantando ahora y al futuro de lo que va a ser la traducción en directo y a pesar de que el hardware actual es un poco torpe, Google Translate ya tiene una función de conversación y sus aplicaciones tanto para iOS como para Android van a permitir a los usuarios que identifiquen automáticamente qué idiomas están utilizando para traducirlos. Y aunque existe mucho por hacer, seguramente esta tecnología va a ser mucho mejor con el paso de los años. 5. Privacidad digital perfecta. Una nueva herramienta diseñada por el blockchain o cadena de bloques va a permitir hacer las transacciones digitales sin tener que revelar información innecesaria. Esto limita el riesgo de una violación de privacidad y el robo de identidad. Simplemente la tecnología que promueva y lee la privacidad necesaria va a tener un gran futuro. 6. Evidencia genética. Los estudios genéticos a gran escala están ayudando a los científicos a predecir enfermedades comunes y rasgos humanos. Algún día los bebés van a recibir informes sobre su ADN al nacer. Esta información va a ofrecer predicciones sobre las posibilidades de sufrir un ataque al corazón, predecir alguna otra enfermedad crónica. Entonces, la inteligencia superior de esta tecnología nos va a permitir que la ciencia ofrezca información para que la gente pueda vivir más o evite esas enfermedades. Hasta aquí la cápsula de tu servidor Fernando Thompson. Y si quieres discutir sobre alguno de estos temas de los que estuviéramos platicando, comunícate directamente conmigo en CyberThompson, en medios sociales o en el portal. Nos vemos en la que sigue.